El exfutbolista del Club América, Cuauhtémoc Blanco, de nueva cuenta se encuentra, envuelto en una gran polémica, y es que no solamente está envuelto en los rumores sobre su renuncia, al parecer tiene una nueva querella legal, por desvío de recursos y obtención de dinero de manera no muy legal. En 2020, él tuvo una querella legal muy similar, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de otra que tuvo en la Fiscalía General de Justicia. La actual querella legal fue presentada por el abogado, Enrique Paredes Sotelo. Él exhibió una serie de fichas de depósito, además de transferencias bancarias. En estas aparecen movimientos que superan los 500 millones de pesos. Según diferentes fuentes en estos movimientos, también aparece el medio hermano de Cuauhtémoc, Ulises Molina Bravo, además de la esposa del exfutbolista, su primo y actual secretario particular. Se ha mencionado que estos movimientos financieros no corresponden a los perfiles económicos de las personas involucradas. Según fuentes oficiales como el Periódico Universal, las distintas triangulaciones bancarias han utilizado empresas que utilizan el modelo de las fantasmas o fachadas, es decir que éstas únicamente existen en el papel, pero que sí permiten hacer depósitos que parecen legales. Inés Gómez Montt, Juan Collado, Laura Bozzo, Alfredo Adame, Gloria Trevi y ahora el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco tienen una cosa en común. Ellos están en la mira de la justicia mexicana, con varios asuntos legales pendientes. Esto es lo que están viviendo estos famosos. Sobre el abogado Juan Collado están pesando algunos señalamientos. Además que desde Andorra se le está investigando por un monto que supera los 83 millones de dólares. Desde el pasado 9 de julio, Juan Collado se encuentra dentro de las instalaciones de la policía. El actor Alfredo Adame fue vinculado a proceso. En abril pasado, el SAT lo está señalando de no haber notificado un cambio en su domicilio fiscal, por lo que la FGR lo puso en la mira. El actor, aunque puso un amparo, de todas maneras se le abrió el proceso. Pero debido a que no fue una situación tan delicada, el actor pudo llevar este proceso en libertad. La conductora de televisión peruana Laura Bozzo está señalada después de que vendiera un inmueble, con el cual garantizaba el pago de un adeudo con el SAT, que superaba los 12 millones de pesos. El pasado 11 de agosto, un juez le pidió que se presentara en las instalaciones de la policía por su propia cuenta. Esto no ocurrió, por lo que se giró una orden en su contra. El matrimonio de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga es señalado por su presunta participación en operaciones, con recursos de procedencia no legal, peculado y otros asuntos delicados. El monto que se menciona en su caso es de aproximadamente 3 mil millones de pesos. Por último, la Unidad de Inteligencia Financiera de México presentó una querella legal para que se investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, esto por presuntamente no cumplir con sus deberes fiscales, los cuales ascienden a 400 millones de pesos. Gloria Trevi es la única que se ha pronunciado al respecto. A través de un TikTok, ella negó rotundamente los señalamientos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.